Con las locuras realizadas por estos personajes, era como daba inicio el recorrido del desfile en el marco de las fiestas patronales del caserío El Túnel. Las calles lucieron llenas de mucho colorido y alegría, pues los viejos enmascarados, personajes típicos de la cultura salvadoreña, desfilaron al ritmo de la música, pero también hicieron de las suyas. Las Carrosas fue otra de las atracciones en el desarrollo de esta actividad. Ha sido excelente, pues gracias a Dios, hasta este momento está bien el desfile, verdad. Damos las gracias al Canal 29, pues que nos haya echado la mano y han visto cómo se ha trabajado todo. Y luego, luego hemos seguido con las actividades, con la noche ranchera, que hemos terminado, pues gracias a Dios lo hemos pasado muy bien. Y pues terminamos el día de mañana con un torneo. A la actividad se dieron cita cientos de personas quienes disfrutaron de la colorida y alegre presentación. Todo muy bonito, con la tradición del desfile, bueno, las candidatas que salen en sus carrozas y los viejos, que es la tradición de aquí del Túnel. Ay, bien bonito, muy bonito. ¿Cómo le ha gustado? Bueno, uno se divierte con los viejos, verdad. Y se divierte con los viejos y viendo el montón de gente que uno se encuentra con muchos amigos ahí también. Precioso. ¿Ha estado bonita la vida? Bonito, bonito. Es un cantón humilde, pero ha habido mucha alegría. ¿Y han disfrutado? Sí, bastante. Y como empresa Omnivisión, también marcamos presencia en el recorrido de este desfile en muestra de apoyo a las festividades de los pueblos. Como empresa de Omnivisión nos hacemos presente a las fiestas patronales del Tule, en honor a la Virgen de la Paz. Hemos estado entregando globos, dulces. Invitamos a la población a que contrate nuestros servicios, que se acerque a nosotros como agentes de ventas o que visite cualquiera de nuestras cinco sucursales. Y también recuerda que somos Omnivisión más que TV. Los habitantes de este lugar ahora pueden disfrutar de nuestros servicios de TV por cable y navegar sin límite con nuestro servicio de internet. No, pues, antemano agradecerle, verdad, a todos ustedes y pues de parte del servicio en lo que es el cable y el internet. Pues, nada más decirle que es un proyecto muy bonito que han brindado aquí a la comunidad y, bueno, mi persona tiene lo que es cable, tiene internet y la verdad funciona muy bonito. Y, pues, a la vez invitar, verdad, a todas las personas de la comunidad, lo que es a Potero Grande, igual, verdad, y la comunidad del Tule que intenten y, pues, tengan lo que es el cable y el internet de Univisión porque es muy bonito. Y también a ustedes agradecerles por acompañarlos en el recorrido de lo que es las fiestas patronales de las candidatas de aquí de la comunidad del Tule. De esta manera es como el Tule celebró a lo grande sus fiestas patronales en honor a la Virgen, Reina de la Paz. Para Telenoticias 29, Omnivisión, Selena Alvarado.